¡Muchas gracias! Gracias a José y a Cata por proponerme este reto, porque realmente ha sido un reto, especialmente porque agradezco la palabra, llegó a mí en un momento en que tenía que hacer un parón y reflexionar sobre ella. Yo creo que son de las pocas charlas que tengo el privilegio de preparar y que siento que me ha aportado más a mí que lo que yo incluso podría aportarle. Y después me movió todo. Tanto fue así que tengo que decir que hacía mucho tiempo y no les gustaba preparar algo. Y les voy a aportar. ¿Por qué? Primero, porque me la soltaron así. Hace un año me habían propuesto otra palabra. Y por circunstancias de mi propio reivindicio, me dijeron que en diciembre no podía. Y José me propone esa palabra. Y me voy a decir que no, porque creo que hay que parar y reflexionarla. Lo que pasa es que me dio mucha libertad. Me dice, tú, como te nace, solamente tienes un limitante de tiempo. Yo, ay, Dios mío, eso sí es problema para mí, ¿por qué hablo? Y entonces dije, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Cómo lo hago? Y hay muchas maneras de prepararse al tema, ¿no? Puedes utilizar biografía, yo soy investigadora. Entonces, claro, lo más fácil para mí es eso, ¿no? Es comenzar a indagar la biografía, qué hay sobre eso. Pero entendí que como me estaba moviendo tanto por dentro, eso era un tema más humano, ¿sí? Y entonces dije, voy a hacerlo desde esa humanidad. Y con lo que yo más mal me conecto es con la amistad, ¿no? Y con mis amigos. Y la ventaja es que tengo amigos por todas partes, casi que del mundo, ¿no? Y entonces lo que hice fue hacer un experimento así, sin pretensión, sin nada, les mandé un mensaje. Amigos que tengo desde Argentina, pasando por Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Chile, ya. En fin, hice incluso una matriz de análisis. O sea, para que me vean cómo ha sido eso para mí. Y les pregunto simplemente eso, ¿qué significa reinicio para ti? Yo no sabía en qué me estaba metiendo. Yo no sabía qué palabra tan poderosa. Yo sabía que me estaba moviendo por dentro, pero no sabía que era una llave que abre otras puertas. Y lo impactante para mí fue el nivel de respuesta. ¿Sí es? Cuando uno habla hace mucho tiempo con los amigos, claro, que de algún momento a otro te pregunten eso, pues eso dio pie para saber cómo estaban ellos, cómo estaba su vida, qué estaba pasando. Fue como abrir un portal. Yo digo, fue en la caja de Pandora, ¿no? Incluso hicimos cafés virtuales, hicimos quedadas de comunidad. O sea, fue una revolución, fue impactante. Por eso entendí que esta charla hoy no es cualquier cosa. Esa palabra es poderosa, es potente, y merece que le demos, que no es una palabra más, sino que tiene un sentido muy, muy grande. Claro, que toda la información, tengan en cuenta que hablé aproximadamente entre 25 y 30 personas. O sea, fue importante la vuestra. Me movían mucho, pero una de las cosas como que saqué el limpio, y la mayoría de ellos me decían era que el reinicio sucedía en un momento límite, en una situación límite, ¿no? Ya sea un divorcio, un cambio de ciudad, una enfermedad, una situación límite. Y yo, pues bueno, si eso es así, pues bueno, ojalá me charla desde allí, en una situación límite. Y aunque he tenido muchas situaciones límite, porque soy emprendedora desde los 14 años, me cuido en mi casa desde los 14 años, ya entonces entenderán que eso de reiniciarse viene conmigo muy interiorizado, tanto es así que a veces ni me doy cuenta. Hay una situación de límite que a mí que la cosecho y que la recuerdo con mucho amor, y fue el nacimiento de mi niño, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta aquí, miren, esta soy yo, y esta es mi niño. Así de felices en Colombia, caminando por esas montañas, por las comunidades indígenas. Esa imagen tan bonita tiene detrás una historia límite. Cuando me embaracé, yo pensaba que iba a ser muy idílico, ¿sí? Siempre te lo cuentan, ¿no? En Johnson & Johnson, y la televisión, y también la mujer así. No, a mí no me pasó. Para mí fue dolorosísimo. Lloraba todos los días. Fue una situación que fue límite todos los días. Y yo iba al médico y me decían simplemente, no, 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 tranquila, eso es hormonal. Pero yo sentía que algo pasaba como eso. Algo se caía de mí. Algo se desprendía, ¿no? De mi ser. Y era una situación muy complicada de generar, ¿no? Lloraba todos los días y no había remedio. Siempre me decían eso, ¿no? Eso es hormonal, tranquila, va a pasar. Pues tranquila, es que faltando casi dos meses para el nacimiento del niño, me encuentro yo que no me sentía bien, que me mareaba, que me dolía el brazo. Y fui a una revisión médica por urgencias y lo único que me acuerdo es levantarme en sala de reanimación con un dolor en el pecho y sin el niño dentro. ¿Qué situación, límite? Y ahí empezó la gincana. Ahí empezó también un desaprender total. Lo primero fue darme cuenta que no había escuchado, que algo estaba pasando, que esta situación no estaba bien. Y segundo, fue también cuando aterricé en la sala de neonatos a ver que mi niño tenía un diagnóstico reservado, que no sabía a qué le pasaba, ¿sí? Que había nacido súper pequeñito, que estaba entubado en esa entubadora. Pero lo que más me sorprendió era ver a las otras madres así, impactadas con sus propias realidades, con sus propios niños, y desempoderadas. Y a mí eso me movió por dentro. Yo no sé qué me movió más, si la situación de sentirme tan vulnerable o ver a las otras como espejo tan vulnerable. Y yo dije, no, no, no. Esto yo no lo quiero para mí. Porque es que me acordaba de las mujeres indígenas de mi país, con las que he trabajado muchas veces y con las que me siento identificadas. Y es que cuando tienen un hijo, aún en situaciones tan difíciles, sacan una fuerza, les brilla en los ojos, se vuelven leonas cuidando a sus hijos. Y entonces yo conecté con esa energía. ¡Ay! Vos mi hospital, se encontró con tremenda leona. Y me peleé la salud de Martín de una manera que me salió una fuerza que yo hacía mucho tiempo necesitaba, porque estaba viviendo por inercia, tenía una vida normal, tenía un negocio, estaba haciendo una tesis doctoral muy acorde a lo que me pedían, tenía un reconocimiento como investigadora, tenía una vida normal, ¿sí? Y esa normalidad me estaba matando. Y ese brillo, esa sensación de defender la vida, de darme cuenta que algo que había sucedido en Colombia, que es el método cangur, podía salvar a mi hijo y no me lo querían dejar hacer. ¡Ay! Esta gente me escuchó. A tal punto, ¿qué no les quedó más remedio que entubado y todo? Ponerlo en lo que él contiene. ¡Oh, sorpresa! El niño empezó a mejorar. Pero es una lucha increíble. Empezó, empezó y comenzó a despertar como una flor. Y eso fue espectacular. Pero lo triste de todo eso fue cuando yo miraba al lado y veía a las otras mamás y yo las motivaba. ¡Mira, el niño está mejor! ¡Gámonos, inámonos! Toda revolucionaria, universidad pública colombiana. No, ellas decían, no, no, no. Es que a mí no quiero contradecir a los médicos. No, no, no. Pues a ti te fue bien, pero no sé si a mí me va a ir bien. Yo dije, yo no quiero vivir así. Si yo tuve esta segunda oportunidad de vida, si yo me levanté de esa camilla y ahora tengo esta responsabilidad de este niño y esta responsabilidad de esta niña, pues yo no voy a vivir así. y armé maletas y con mi niño de tres meses nos fuimos a Colombia a desaprender, a reiniciarme. Yo no sé cuántas veces todos los días con las comunidades indígenas porque eso sí fue un reinicio. Eso sí fue darme cuenta que la forma en que vivía distaba mucho de la forma que yo quería vivir. Para empezar, yo llamo siempre a esto el viaje en espiral y es porque entendí que yo había sido criada y Occidente nos cría o nos mete en la cabeza ese pensamiento lineal. Pensamiento lineal, como dice la RAE, es una consecución de puntos. ¿Sí? Y entonces es eso. Nosotros somos una consecución de puntos que vamos, nacemos, estudiamos, buscamos un trabajo, nos casamos y morimos. Y si en algún momento nos devolvemos, ¡ah! te has devuelto en el punto! Suena como a fracaso. ¿A que sí? En cambio no. En cambio, en las comunidades indígenas se respira distinto. Su pensamiento es en espiral. Y eso fue como, me acuerdo, estar reunida con el Taita, con uno de los abuelos indígenas alrededor del fuego, en una de las universidades indígenas, y él contarme de ese pensamiento en espiral y a mí me mueven como los cuerpos, me intentan que se puede vivir distinto desde el pensamiento. Es otra cosmovisión. Y es, para ellos, la vida y la muerte están al mismo nivel. Tú nunca ves a un indígena llorando por, bueno, por lo menos ellos llorando porque alguien murió, porque entienden que la vida y la muerte están al mismo nivel. La salud y la enfermedad son parte de sí mismas, ¿sí? Porque todo es cíclico, todo es un recurso, por eso siempre lo hacen con el espiral y siempre lo ponen aquí como el ombligo. Todo es cíclico y todo son recursos para el buen vivir, para una vida mejor. Y eso fue para mí revelador. Y dije, esto, esto es como quiero vivir y como sé que muchos de mis amigos y de las personas que yo amo resonarían. Y de ahí fue que desarrollé una metodología justamente desde eso. Pero, hago el paréntesis y contándoles esto, hablando y contándoles así inspirada con un amigo, el que una semana pasada me dice, pero Johanna, tú estás haciendo el mismo enfoque de Occidente, estás pensando en la situación límite y partes de allí. Y dije, ay, oh, es verdad, yo estoy enfatizando la situación límite porque es que justamente esta sociedad no nos prepara para situaciones límites pero incluso lo que más me confrontó es que no se nos permite reiniciar si no es en una situación límite porque no está bien justificada. o sea, ah, ella se reinició, cambió de carrera porque le pasó esto, esto, se divorció porque es que llegó al límite, porque la maltrataron. Pero nunca se dice, ah, no, se reinició porque sintió, porque vio que era su momento. No, ahí sería, no fue lo suficientemente fuerte. Y entonces eso me quedó sonando y dije, bueno, si estamos aquí cuestionándonos todo el pensamiento, si estoy hablando del pensamiento en espiral, pues hay que comenzar a hacerlo distinto. Y entonces me vino, ¿quién se acuerda de Matrix? Me vino esa imagen así de Matrix que llega Morfeo y le dice a Leo para los que no conocen Matrix. ¿Alguien no conoce Matrix? Ay, qué bien, bueno. Entonces, esa escena donde Morfeo le dice a Leo, le dice, Leo, si tomas la pastilla azul, volverás a tu casa, te levantarás como si nada en la ignorancia, como si nada hubiese pasado. pero si tomas la pastilla roja, entrarás al país de las maravillas. Pues, esa es la invitación de hoy de esta charla. Ese es el mensaje que para mí ha sido revelador para mí mismo. Porque lo interesante de esta charla no es que yo vengo a contarles algo, es que yo también lo necesito, necesito ese reinicio distinto, necesito hacerme responsable de cómo reinicio y no ser víctima de ese reinicio, no verme desbordada por ese reinicio, porque tiene consecuencias muy graves cada vez que nos reiniciamos, porque no solamente quedan huellas sino que quedan heridas. Y entonces, la invitación es a esa. ¿Queremos un reinicio consciente o un reinicio inconsciente? Ahí lo dejo, después al final me lo contestaré. Entonces, he generado una herramienta que para mí fue eficaz y se llama el reiniciómetro. ¿Ah, les suena? No. Bueno, no les debe sonar porque esta la he creado yo a partir de un aprendizaje que tuve de un animómetro, pero este reiniciómetro pone en duda o pone o cuestiona el pensamiento carterciano que separa la mente del cuerpo y entonces invita a que comencemos a integrar, como hacen en las comunidades indígenas, que comencemos a sentir. Y es que para mí mi reiniciómetro siempre es mi panza. O sea, cuando una situación a mí ya me está desbordando, tengo una primera alerta, ay, ¿qué hice? Vale, tengo un primer llamado de atención que es el dolor de la panza, esta situación comienzo a ir a la madre y entonces ¿qué hace uno? ¿De normal? ¿Qué hace uno? Va al médico y el médico ¿qué hace? Te da pastillas, no te pregunta nada más, sino que no hay tiempo para más, o sea, tienes que cumplir horarios, tienes niños, tienes... No hay tiempo para más, ve, 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 con esta pastilla y viene el otro, pum, pero ya es más duro, ya no es un toque de atención, ya es una advertencia, ¿no? Ya sientes que el dolor se pone más fuerte y pasa más tiempo ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Más pastillas y nos dopamos, ¿sí? Y automáticamente seguimos y seguimos y solamente nos percatamos de que esa situación nos desborda, ya sea una situación del trabajo, ya sea una situación de vida, ya sea una convivencia incómoda, ya sea una búsqueda activa de trabajo que no estamos sabiendo superar cuando ya no hay retorno, cuando ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y entonces el llamado de atención que hago es a eso, a tener esa herramienta para nosotros entender que socialmente no nos han educado para eso, no nos han educado para entendernos, sino que es que la industria nos quiere enfermitos, la industria quiere que nosotros nos escuchemos y que más vale sigamos fomentando esto y que ya lleguemos al límite, al límite cuando ya hay un cáncer, cuando te da un pre-infarto, cuando ya no soportas una relación, cuando te despiden, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que somos una sociedad que amamos el dolor o si no porque las noticias, ¿sí? Las noticias cuando pasan algo bueno, yo veo en los bares cambian de noticia, o sea, queremos el drama, nos encanta y entonces uno escucha a la persona por allá decir y me pasa con algunas amigas que van contando, ay no, pero es que Johanna mira ese logro, ta, 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 es que se lo merece porque es que ha sufrido tanto y yo pienso, ay, ¿y por qué no dices que Johanna se lo merece porque lo hace bien? ¿no? Porque creemos y legitimamos el dolor como un mérito, basta de eso, basta de eso, reiniciarse es otra cosa, yo les propongo que reiniciarse es otra cosa y me van a decir, ay, qué bonito, sí, esto me suena mucho a motivación, vamos a reiniciarnos todos y bueno, puede ser, pero, primero, sintamos el cuerpo, hay muchos libros que nos muestran que el cuerpo como camino, ¿no? y la enfermedad como camino, a muchos les duele la cabeza y pasamos de largo y no nos damos cuenta que muchas veces eso es pérdida de control, otro es la garganta de información que no decimos, otro es la espalda que estamos llevando más peso de que el podemos, otro es la pancita como a mí que estamos pensando en el futuro con ansiedad porque la vida ha sido difícil y pensamos en el futuro y entonces me viene a mí una propuesta, sigo con propuestas, bueno, ¿aceptamos esta del reinicio? ¿os gusta? ¿sí? vale, haremos el reinicio metro de vez en cuando, cuando, la próxima vez, pues yo les propongo entrenarnos en la práctica del reinicio y es que eso no nace de la noche a la mañana, no hay fórmulas mágicas, o sea, sería muy ilógico que yo misma necesito el reinicio, decirles, hay que hacer esto y esto y aquello, no, 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 el reinicio es un entrenamiento donde uno comienza a sentir, a ver, y entonces aquí está el espiral, tal cual como me lo enseñó el Taika, y en esa espiral cuando uno comienza a tener esos toques de atención, esas advertencias, uno debería ser consciente que me está cuestionando esto, cómo están mis valores, por qué esto me mueve, por qué esto me moviliza, luego, yo propongo tener el círculo de confianza, ir a esas personas claves, porque uno cuando comienza a tener una situación, como ya vemos el pensamiento lineal y decimos, ay, de pronto voy a fracasar, me están que me echan, uno no lo cuenta, no tenemos relaciones casi profundas, y si las tenemos, no queremos ser pesados, queremos decírselo ya cuando suceda, pero yo los invito a que tengamos ese círculo de confianza y cuando tengamos ese primer toque de atención también lleguemos allí, y hablemos con ellos y contemos y nos vamos a dar cuenta que podemos relativizar, que eso que veíamos que, ay, no era tan grave que incluso la amiga está pasando por algo peor y uno ni se daba cuenta, ¿sí? Que conectar con el otro ser humano es más fácil cuando uno es sincero y le cuenta lo que está pasando. Y luego a mí me encantan las herramientas y es que cuando estamos así como tan en esa situación de dolor, de malestar, no vemos más allá y no nos damos cuenta que hacer un clic es tan sencillo como en mi caso una herramienta es bailar. Yo siempre pienso que voy a bailar hasta que pase, ¿no? Para mí es una herramienta reírme. Otros hacen meditación, otros hacen yoga, otros van al psicólogo, pero se reconocen que necesitan apoyo, que no pueden solos, ¿vale? Entonces, ese es un poco el espiral de recursos. Como les decía para los Taitas, el buen vivir es cuando yo todo lo que aprendo, todas las cosas que voy cultivando, me las voy poniendo como en el ombligo y cada vez que tenemos esa alerta uso ese espiral de recursos. Pero yendo un poquito más allá, yo soy facilitadora de ecología profunda y con la metodología o la práctica que desarrollé de empoderamiento diferencial hacemos una práctica que es esta, que es un entrenamiento también para empoderarnos. Entonces, yo la he traído y la he adaptado al entrenamiento de reinicio y esa primera práctica es cuando sentimos esa situación que nos desborda por decir algo, un divorcio que es tan duro, que socialmente es tan complicado que cuando hay hijos de por medio es todavía más difícil y entonces sientes que ya no puedes más que alguien venga y te diga agradece y uno dice ¿qué? ¿cómo? ¿pero qué dices? y esto para mí está siendo muy difícil y empezamos a quejarnos, ¿no? Pero esa palabra agradecer automáticamente al inconsciente hace un clic poderosísimo que a veces se nos olvida que tenemos con esa palabra hay palabras muy poderosas pero esa es de las más poderosas y así reconozco el dolor así sé que pasa algo y entonces en ese círculo hablamos de honrar el dolor y entonces uno dice ¡ay no! esta mujer de verdad que le den café ¿cómo vas a honrar el dolor? pues sí y una forma de honrar el dolor que se dice en la ecología profunda es mirar las creencias limitantes y es que cargamos una mochila súper pesada de todo lo que la sociedad nos dice por lo menos en un divorcio ¿y a dónde vas tú a la edad que tienes? ¿y ya quién te va a querer? ¿y vas a salir al mercado al usado con todo esto? ¿y con niños? y encima y si te echan del trabajo entonces ¿ahora qué? ¿no? y esa mochila de creencias limitantes tan dura y uno la respira y dice vale, vale muchas son mías pero la mayoría no son mías no me pertenecen eso es social ¿no? eso no me pertenece y lo pones donde le corresponde y entonces ahí es cuando pasas y dices ¿esto para qué? o sea ¿por qué estoy atravesando por esto? ¿por qué elegí a la persona que elegí? ¿por qué he hecho lo que he hecho? he manejado mi relación así y ese para qué nos permite automáticamente alejarnos del drama que muchas de las cosas que nosotros tenemos es un exceso de drama porque lo tenemos aprendido y es un desaprender cuando uno reconoce el por qué y entonces te quitas el drama y te quedas con el aprendizaje y en ese me quito el drama y me quedo con el aprendizaje comienzas a ver con nuevos ojos y entonces dices ay mira no era tan grave esto pues sí mira hasta mejor porque ahora lo va a querer alguien más que yo y alguien más a mí pues buenísimo ¿no? puede pasar y entonces ahí comienzas a actuar ¿sí? eso es lo que se propone un poco desde esa desde cómo reiniciar cómo nos entrenamos no es fácil no es sencillo yo misma lo estoy poniendo en práctica pero sí que está muy muy enraizado con estas metodologías que hablan del cambio que hablan de de otra vida es posible ¿no? y cuando conectamos con otros valores con otra forma de hacer las cosas otras cosas suceden y a mí me llega mucho aquí cuando yo pienso en esto pienso en el mono en Colombia les decimos los micos los monos que son muy astutos que no se sueltan de una rama hasta que no estén sujetados en la otra ¿a que sí? o sea nunca uno ve un mono que se cae no el mono siempre está y cuando ya siente la otra rama la coge ¿qué pasa cuando nosotros estamos en una situación así que nos desborda que nos vuelve locos? que estamos sujetando la rama con las dos manos a tal extremo que hacemos tanto peso que la rama se cae y ahí es cuando sucede la situación límite con esta práctica yo lo único que les propongo es liberar una mano hacer como el mono liberar una mano tenemos el dolor ahí no va a desaparecer la situación no va a desaparecer la falta de trabajo la situación en el trabajo no desaparece pero por lo menos le quitamos drama y liberamos una mano para empezar a buscar acción para empezar a buscar alternativas ¿vale? entonces simplemente es eso y me llegaba también algo que me encanta que es una frase que me mueve que la tenía al inicio y es que donde fijas tu atención es lo que crece ¿sí? y es que nosotros fijamos mucho la atención en el drama somos de verdad o sea yo pensaba que eso solo pasaba en Latinoamérica que teníamos esa fijación por vivir la vida de novela venezolana colombiana o mexicana pero no aquí con otra narrativa pero es la misma novela ¿sí? el mismo son sonet y entonces claro te das cuenta que dices claro si todo el día estamos con el problema con el problema ¿cuándo vamos a ver la solución? y justo cuando yo estaba embarazada me di cuenta de eso yo me embarazo y pum automáticamente había una epidemia de embarazadas por todas partes a todas partes donde iba o se quería embarazar o estaba embarazada y yo decía madre mía pero y ese año fue el año que menos embarazadas había en España pero yo veía una epidemia ¿y eso por qué? pues porque en lo que fijas tu atención es lo que crees es lo que ves igual que cuando fijamos nuestra atención en una planta crees pues la invitación es que estas prácticas este entrenamiento es para fijar nuestra atención en la solución en lo que sí podemos cambiar para que quitemos el drama y comencemos a avanzar porque no nos podemos quedar estancados no podemos seguir sujetos a esa rama hasta que se caiga y el golpe sea tan duro que en vez de dejarnos huellas nos deje heridas entonces ¿qué les parece si practicamos? ¿les gustaría practicar? decirles que esta práctica es un experimento que no tiene que salir bien ¿vale? pero que vamos a hacerlo vamos a disfrutarla vamos a cero prejuicios vamos a soltar y vamos a dejarnos guiar por esta loquita que lo hace de todo corazón y que la prepara para vosotros ¿vale? entonces ¿cada uno tiene un globo a la mano? ¡ah! todos se estaban preguntando ¿y ese globo para qué? ¿alguien le falta globo? que mi corresponsal de eventos y actividades María muy bien, muy bien bueno vamos a hacer silencio y a cerrar los ojos a la cuenta de tres todos vamos a cerrar los ojos cerramos los ojos ¿vale? todos cerraditos que bueno, que bueno yo voy a cerrar también los ojos así que no me hagan trampa vale que es que me conecto más así vale vamos a respirar profundo así y así olvidándonos de todo hemos dejado atrás muchas cosas y estamos aquí con presencia plena y generosa ¡ay! respiramos y entonces traemos esa situación que me está perturbando en este momento que me está robando la paz traigo aquí esa situación que que siento que me descontrola ya sea una situación de enfermedad de pareja de trabajo una relación con alguna amiga amigo una búsqueda intensiva de trabajo la traigo aquí la siento e intento ver qué parte de mi cuerpo se moviliza con esa con esa situación a mí inmediatamente me duele la panza cuando la pienso ¿no? pero alguno identificará el dolor de cabeza del cuello de garganta de hombros sintamos permitámonos ver identificar dónde está ubicado ese dolor y entonces me llevo el globo a la boca y voy a respirar a inhalar fuertemente fuertemente y voy a exhalar esas emociones y exhalo la rabia la frustración la impotencia el hastío el cansancio la fatiga el malestar y todas las emociones las voy nombrando y las voy nombrando hasta que el globo quede muy muy inflado y sigo con los ojos cerrados tranquilos sigo con los ojos cerrados y con una mano me permito tocar el globo y están ahí puedo tocar todas las emociones están ahí todas y amarro el globo para que no se me salgan las emociones sino que las tengo ahí atrapaditas si pueden amarro ese globito quien pueda si no lo sujetan y sigo con los ojos cerrados retos si yo he tenido este reto vosotros también y entonces así con los ojos cerrados y cogiendo con las dos manos el globo mientras pueda agradezco agradezco ese dolor agradezco esa situación que ha venido a mí está afuera ya la he nombrado ahí está y agradezco porque sé que es para el cambio sé que no me va a dejar ilesa sé que esta situación llega por una naturaleza y comienzo a identificar qué son esas creencias limitantes que hacen que yo no cambie esa situación y comienzo a identificar qué pasa qué pasa qué mochila llevo que no deja que yo cambie esa situación estoy cómoda me he dicho que no puedo me he dicho que mejor así que tengo cierta edad que tengo ciertos limitantes y respiro eso y miro el propósito ¿por qué? ¿por qué de esta situación? ¿por qué elegí la pareja que elegí? ¿por qué estoy esperando a que me despidan del trabajo cuando yo no soy feliz y no lo estoy haciendo bien? ¿por qué no le doy la vuelta a esta enfermedad y busco otras alternativas? y sintiendo eso comienzo a mirar con nuevos ojos ya no siento tanto drama ya está afuera yo me despersonalizo de ese problema de esa situación una cosa es la situación y otra cosa soy yo y empiezo a mirar con nuevos ojos y me permito abordar posibilidades de cambio y me permito pensar que quizás estoy buscando trabajo siempre en lo mismo haciendo lo mismo y debería comenzar a buscar en otros sectores estoy cayendo siempre en conversaciones fuertes subidas de tono con mi pareja y necesitarías una mediación y voy buscando alternativas y genero el cambio y lo interiorizo y así con un suspiro que salga del alma abro los ojos ¿qué tal? ¿qué tal ha ido? y me quedo con el globo si quieren también traje alfileres para el que lo quiera ¡pum! porque siempre 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 podemos cambiar las cosas siempre siempre mientras uno sea responsable uno puede cambiar su realidad ¿vale? y eso que no se nos olvide la sociedad nos ha hecho una inercia pero yo lo he visto en otras comunidades yo he visto como en mí misma solamente tomar la decisión de ser responsable de esa situación de no dejarme llevar por la inercia de comenzar a generar otras prácticas otra forma de relacionarme permite que cambie entonces sí que se los digo con toda seguridad siempre 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 podemos ser responsables de nuestra vida no nos dejemos llevar ¿vale? entonces después de hacer esta práctica ya vamos llegando al fin quería cerrar con un cuento que se lo cuento a Martín y me gusta mucho siempre le digo que había un abuelito que le cuenta a su nieto que siempre dentro de las personas hay dos lobos peleándose o guerreando ¿no? un lobo es el lobo del egoísmo la escasez la mentira el resentimiento el ego y el otro lobo es el lobo de la paz la humildad la alegría ¿sí? la sinceridad la esperanza y entonces me imagino a Martín abriendo los ojos así grandes y dice ¡abuelito! ¿y cuál de los dos lobos gana? y el abuelito le contesta el que tú alimentes por eso les pregunto ¿qué vamos a alimentar? ¿qué reinicio vamos a alimentar? ¿el consciente o el inconsciente? ¿qué me dicen? muy bien pues muchas gracias alimentar el inconsciente desde el inconsciente gracias